Música 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 Seguimos, vamos un poquito más a la derecha delante, a otro poquito, a otro poquito más, bueno. Abrimos un poquito, abrimos un poquito a la derecha delante. Abrimos un poquito. Un poquito más a la derecha. Eh, dónde cierran. ¡Ve, gole, gole! Más cuidado de estar todo lo que es muy malo. Más cuidado de estar todo lo que es muy malo. Más cuidado de estar todo lo que es muy malo.